Muchas gracias. Les vamos a mostrar, acá tengo la nueva escala salarial de la policía. ¿Cómo va a quedar? Es decir, lo que están cobrando la policía. Mañana cobran. Mañana cobran. Bueno, esta es la escala salarial de la policía. ¿Cómo ha quedado? ¿Qué es lo que van a cobrar desde el sueldo más alto hasta el sueldo más bajo? Es decir, el policía que entra hoy. Inicial. Cero antigüedad. Miren, lo vamos a repasar juntos. Esto se lo anticipamos en el show de la mañana. Miren, esta es la escala tal como quedó la policía después de los nuevos aumentos otorgados. Comisario mayor. Comisario mayor con 29 años de antigüedad. Voy directamente. Salario de bolsillo. 29.294,58. Comisario inspector. 25 años de antigüedad. 25.191,41. Comisario. 22 años. 21.625,78. Subcomisario. 19.041,58. Oficial principal. 14.034. Oficial inspector. 12.449. Oficial subinspector. 11.245. Oficial ayudante. 10.650. Suboficial mayor. 16.365. Suboficial principal. 15.457. Sargento ayudante. 13.705. Sargento primero. 13.212. Sargento. 12.390. Cabo primero. 11.584. Cabo. 10.097. Este y agente con cero antigüedad, 10.003 pesos. 10.000. Esta es la nueva escala salarial de la policía de la provincia. Digamos, el menor cargo de la oficialidad, que es el oficial ayudante, va a cobrar 10.650. Y el menor cargo de la suboficialidad cobrará 10.003. Y ahí están, están en el básico, los 8.000, fíjate, la gente inicial, los 8.000 pesos que... Exactamente. ...habían acordado con el gobierno provincial después de los problemas de... Después de los problemas. Bueno, está el 8.000 de básico y así queda el salario de bolsillo, ¿eh? El salario de bolsillo. Sí, obviamente que se ha achicado la brecha entre unos y otros, ¿eh? Sí, pero fíjense, ahí están los salarios. Así va a cobrar la policía, está cobrada, ya empieza mañana, ¿no? Mañana. Mañana. Va a cobrar la policía mañana con este esquema que le estamos mostrando y anticipando en el show de la mañana. Si lo quieren repasar, en un ratito, en un minuto, está colgado en nuestro sitio web para que lo puedan ver las familias de los policías y los policías. Cifras más acorde a la responsabilidad y a la tarea que realicen, ¿no? Sí, seguro, por supuesto. Esta obviamente no es una... No, y lo ideal a lo mejor, pero... No es una información oficial, es casi oficial una información que hemos obtenido nosotros, pero diría que estos son los números, estos son los números, ahí está. Desde el comisario mayor hasta el agente. Bueno, así van a cobrar los policías. ¿Qué dijo el gobernador los otros días? Iba a ser implacable... Que tienen que honrar ese... Y tienen que honrar este... El esfuerzo. Este salario. Y que iba a ser implacable con los malos policías. Sí, sí. Hay que trabajar en serio, en serio. No quiero ver policías hablando por teléfono o creando panza. Creando panza. Y este dijo otra palabra así, vulgar. Creo que... Sí, sí, dijo boludeando con los celulares. Ah, está bien. Ah, hueviando, hueviando. Hueviando, hueviando. Bueno, anticipo del show de la mañana. Esta es la escala definitiva de los policías de la provincia de Córdoba. Este es el resultado de las negociaciones que se llevaron a cabo. Recuerden ustedes, después de lo ocurrido, el primero de... Un agente inicial pasa a ganar el doble que un maestro inicial. Exactamente. Y ahí tenés 10.000 pesos, un agente con cero antigüedad. Y un maestro inicial gana en la órbita pública 5.000 pesos. ¿Con el nuevo incremento ahora? Sí, ahora con el nuevo incremento 5.000 pesos. Bueno, ahí está. Esto es lo de los policías. Bueno, un datito interesante. Bueno, buenas hipótesis. Interesante. Interesante. Sí, sí.